Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy voy a traer un tutorial interesante que va de los assets, de cómo hacer tus propios assets para poder reutilizarlos en cualquier escena que después hagas en el futuro. Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero, si te dedicas a esto pues dinero también. Pero antes quiero hablar de una cuestión muy importante, muy interesante que hemos creado y generado para todos vosotros y así poder ustedes elegir entre una cosa y otra. Les voy a explicar muy fácilmente. Nosotros tenemos varias plataformas donde ayudamos a todos vosotros de distintas maneras o opciones para que puedan tener mayor información o conocer mejor Blender, en este caso. Tenemos la plataforma de YouTube que todo el mundo conoce, que es donde subimos cada día o cada semana o cada dos semanas, subimos material interesante de las novedades de Blender, de trucos, de cómo mejorar con Blender, de cómo podemos hacer texturas, animaciones, de todo. Hemos hablado de muchísimas cosas a lo largo del tiempo. Hay muchísimas personas que nos han escrito, entras, visitas nuestra plataforma de YouTube, que si no te has suscrito, suscríbete y encontrarás material para aprender a modelar en distintos ámbitos, ya sea principiante o intermedio. Tenemos otra segunda plataforma que es los Postcat, que es donde hablamos de aquellas cuestiones relacionadas con el negocio de Blender. Es decir, si quieres Blender para generar dinero o para ganarte un poco de dinero o cómo encaminar Blender como negocio o el 3D como negocio. No solo Blender, sino el 3D, ¿no? Hablamos un poquito de todo. También hablamos de las novedades de Blender, de qué es lo que va a mejorar, cómo poder llegar a más personas y demás. Todo eso lo hablamos en los Postcat, ¿no? Y después tenemos una tercera opción, que es una plataforma de cursos que hemos creado hace poquito y que en principio solo tenemos un curso de principiantes, pero que vamos a seguir subiendo contenido. No lo sé si este vídeo, ahora mismo a lo mejor tenemos un curso, pero dentro de un tiempo vamos a tener muchísimo más material. La diferencia que quiero recalcar y que es muy grande es entre los cursos de pago y el canal de YouTube es que con las dos vías puedes aprender, sí. Pero hay una pequeña opción y es que con YouTube vas a aprender de manera autodidacta. Autodidacta me refiero que vas a aprender tú personalmente. Si tienes alguna duda vas a tener que buscar una solución. Y si preguntas, normalmente las cuestiones van a ser un poquito más, van a tardar muchísimo más en solventarse. Y si tienes algún problema grave, pues lo más probable es que no tengas a nadie que te pueda solucionar problemas. O te vas a la comunidad, buscas y demás. Es un poco autodidacta. Está perfecto porque te ayuda a encontrar soluciones a tus problemas, pero no tienes el material de una manera más profesional, ni tienes un soporte técnico dispuesto a que tú avances cada día. Entonces, ¿está bien para aprender? Es perfecto, puedes aprender cada día con canal de YouTube, pero en la plataforma de cursos podrás encontrar material que está clasificado, tiene un sistema de aprendizaje que funciona. En poco tiempo vas a aprender cuestiones que a lo mejor te llevarían mucho más tiempo aprenderlas de forma autodidacta. Aprenderías a utilizar Blender y no solo Blender, sino las herramientas que existen y esas herramientas combinarlas entre sí para poder llegar al objetivo. Tener una base súper sólida para poder avanzar los demás cursos o para poder acceder a hacer piezas más complejas. Te vas a preparar para trabajar en estudios donde vas a tener una base que quizás de forma autodidacta no la tengas. Y va a ser una manera de llegar más lejos al objetivo. En el curso explicamos herramientas que no se explican en las plataformas de YouTube y que son un material bastante útil para poder empezar. Es una inversión de futuro. Para aquellas personas que no puedan pagar esa cantidad, pues sigue con el canal de YouTube que vamos a seguir con el contenido. Pero si tú tienes el capital y puedes, la recomendación siempre es que pagues un curso porque va a hacer que llegues mucho más lejos de una manera más profesional. Quería explicar este paso para que entendieras la diferencia que hay entre los cursos y entre el tema de YouTube. En la descripción de este tutorial podrás encontrar información sobre el curso y cómo acceder y las dudas que puedas tener y para quién está dedicado el curso. Por si quieres antes de comprarlo o de adquirirlo, puedes consultar si de verdad te va a ser útil. Entonces vamos a ser fiel y si vemos que no es útil para ti, que tienes un nivel muy avanzado y que ese curso no te conviene, pues te lo diremos. En nuestra plataforma estamos trabajando con nuevos cursos. Suscríbete en la plataforma de cursos que te lo tienes en la descripción y podrás tener ofertas. Podrás encontrar cada cierto tiempo por los nuevos cursos que vayamos poniendo en la plataforma. Vamos a continuar con el tutorial. Vamos a explicar muy fácilmente qué es el asset de Blender. Pero antes te voy a explicar una opción muy interesante que Blender tiene y que quiero que la conozca. Cuando tú guardas un archivo de Blender, lo guardas, lo más normal es que ese archivo contenga información. Cuando tú guardas un archivo que tiene .blend en ese formato, vas a encontrar que dentro de ese archivo, que podrás verlo a través de, por ejemplo, en estas opciones que tienes aquí de link, puedes acceder dentro de ese archivo y podrás encontrar las cámaras, las luces, muchas más información que hace para que tu escena funcione dentro de Blender, para poder ver los contenidos que tiene ese archivo. Cuando lo vas a guardar, lo podemos ver a tiempo real y Blender lo llama como bloque de datos. Los bloques de datos los puedes encontrar en la derecha donde está el Outliner, en esta pestaña que tenemos del View Layer. Podemos encontrar en la pestaña de Blender archivo, pulsas y aquí aparecerán todos los archivos que contiene tu archivo o tu escena. En este caso, podrás encontrar también que tienen archivos que no estás utilizando. Pero bueno, esto lo utiliza Blender para poder trabajar. ¿Qué significa todo este grupo de datos? Esto significa que todo lo que se haya aquí dentro, puedes hacer un Asset Manager o puedes hacer un Asset o un objeto que te va a ayudar para poder rescatarlo cada vez que tú lo necesites para otras escenas. ¿Qué significa todo esto? Que tú vas a poder hacer, por ejemplo, una textura. Y esa textura es una textura que vas a utilizar para muchas escenas, una textura de pared, por ejemplo. Y esa textura la vas a guardar en tu disco duro para que cuando lo necesites la puedas utilizar para otras escenas y poder pintar con esa misma textura otras escenas que hagas. Al igual que también puedes hacerlo con geometría. Por ejemplo, generas una arandela y esa arandela la vas a utilizar para una escena de un coche que vas a hacer. Guardas esa arandela como Asset y el día de mañana haces un coche y te necesitas una arandela o mil arandelas. Pues te vas al Asset Manager o el Asset de las herramientas que tú has creado. Entras en arandelas y vas a tener todas las arandelas que tú necesites. ¿Qué te va a ahorrar? Tiempo y dinero. Si te dedicas a esto profesionalmente te va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Y si no, pues tiempo. Y además te va a hacer que puedas llegar mucho más lejos en la escena. Para que no tengas que estar todo el rato haciendo aquellos tornillos o aquellos árboles o aquellos fondos que de verdad puedes replicar. Para acceder a toda esta herramienta es súper brutal y es interesante. Quédate para que lo veas. Te lo voy a explicar fácilmente. Voy a abrir una escena. Una vez que tenemos ahí aperturada esta escena. He hecho esta escena. Fíjate que tiene materiales. Tiene materiales, texturas, tiene cámaras, luces y demás. Vamos a extraer de esta escena solamente para entenderlo y ver cómo funciona. En cada una de las partes vamos a extraer esto y esto para tener un Asset Manager. Para ello tenemos que irnos a edición, a preferencias y en la parte de Path, de File Path, necesito que aquí por defecto Blender te da una ruta. Yo lo que te diría es que crearas tu ruta personal, ¿no? Le pones el nombre si quieres del Asset. Ves que pone Asset, librería de Asset, de objetos. Pones aquí el nombre que quieras, añadiendolo con el más que tienes aquí de abajo. Porque incluso puedes guardar esos Asset en distintos tipos. Por ejemplo, si tú quieres guardar solo Asset de textura, vas a tener solo Asset de textura. Si quieres guardar Asset de geometría, pues de geometría y así, ¿no? Fíjate que te da la opción de poder guardar los Asset que necesite. En este caso, como es una cafetera, vamos a meterlo todo junto. Lo que es la textura y la geometría. Y después ya, tú lo haces como tú necesites. Vale, yo lo he hecho en una carpeta que está en D, que es Asset Prueba. Que es una, para ser pruebas, ¿no? Entonces, yo la he generado. Tú la generas por el nombre que tú quieras y demás. Una vez que has hecho esto, cierras y se guarda. Y tienes esto realizado. Para poder guardar este Asset, todavía no ha sido guardado. Para ello, vamos a hacer una doble pantalla para que lo puedas ver. Y en esta opción, que son las mesas de trabajo que yo le digo, Puedes acceder en donde pone el dato. Aquí pone el Asset Brower. Pulsas y te tapar esta opción. Vale, dentro de este Asset podemos encontrar que no hay nada. Si yo quiero acceder a un Asset, yo no lo puedo hacer desde aquí. Si yo pulso el botón derecho, no va a hacer nada. Pero si vamos a Outliner, imagínate que yo tengo aquí lo de la cafetera. La parte esta del cuerpo de la cafetera lo tengo ya seleccionado. Vale, pues yo lo que hago es pulso en esta opción, esta flecha, para que me deje acceder a la malla. Fíjate que tengo una malla y un modificador. Ten en cuenta que cuando lo vayas a aportar, en este caso, vámonos a la opción esta de círculo, que pertenece al cuerpo de la cafetera, botón derecho y donde pone aquí Mark Access, vean que ya se me genera esto. Vámonos ahora a la parte esta de aquí. Vuelvo a hacer lo mismo. Mark Access y se genera el Mark Access aquí. Vámonos a ver otra opción. Incluso es interesante porque te va diciendo los Haces que estás puesto. En la tapa. Vámonos a la tapa. Y volvemos a hacer lo mismo. En círculo pulsamos y Mark Access. Y lo tenemos. Tenemos la tapa, tenemos el mango y tenemos la cafetera. Vale, ahora todo esto, para que se guarde y lo tengamos en el asset, tenemos que guardarlo. Pero antes dijimos que vamos a coger el material. Por ejemplo, vamos a coger este material. ¿Qué va a pasar? Que el material que tenemos aquí no va a servir mucho porque este material está hecha la UV y al estar hecha la UV, es un material personalizado para esta pieza en concreto. Pero bueno, no importa. Lo vamos a coger por si lo necesitamos. Tenemos los objetos. Vámonos a donde pone SADDING. Y vamos a... ¿Se acuerdan que de aquí no se puede hacer? Tenemos que hacerlo desde, por ejemplo, el tema de materiales, de texturas. Vamos a... ¿Dónde están las texturas que están aquí abajo? Y, por ejemplo, ve que pone material 001 que corresponde a esta opción. Botón derecho y le digo Mark Asset. Y vean que se me pone aquí la textura. Vamos a coger esta textura también, la que tengo aquí, del material número 2 y Mark Asset. Para tener dos texturas, ¿no? Vale. Ahora vamos a coger y vamos a guardar. Porque tenemos que guardar en la carpeta donde le hemos indicado. Date cuenta que tú aquí le has dicho que aquí en este caso dice la carpeta, en este caso la mía, en D, está en HACEPRUEBA. ¿Vale? Para que todo esto funcione, yo voy a coger en ARCHIVO, guardar como, y me lo voy a llevar a el apartado que decíamos. En D y en ASSET de prueba. Y aquí, por ejemplo, imagínate que queremos poner el nombre que tú quieras. Yo le voy a dejar como está. Pero puedes poner, por ejemplo, si son para cafeteras, puedes poner cafetera, por ejemplo. O tornillos, tornillos, ¿no? Guardas. Y se guarda ese ASSET. Si yo ahora, de nuevo, vamos a generar uno nuevo. De cubo. Y digo, bueno, yo quiero acceder a esos ASSETs que he generado. Voy a coger. La pantalla la divido entre dos. Me voy a los ASSETs. Y aquí no aparece nada. Lógicamente no va a aparecer nada. Si le das aquí, a default, ven que aparece. Porque Blender identifica que yo he guardado un ASSET nuevo en esa carpeta. Y todo lo que sea ASSET, y que esté en la carpeta de ASSET, me lo va a traer aquí. Yo podría coger la cafetera y ponerla aquí. Y ya está. Con su tamaño y todo, como lo tiene. Voy a coger esto y lo pongo aquí. Fíjense que en este caso, pues mira, me trajo hasta las subdivisiones. Y la tapa. Ven que me lo hace. Entonces, fíjense que si doy a texturas, me trajo todo el objeto con su textura y todo. Fíjate. Vamos a ponerlo que va a ver. Vean. Ya tiene la textura generada. Ya está todo generado. Es súper brutal esto, para que lo sepa. Vamos a coger y vamos a generar aquí un cubo con mayúsculas A. Pero mira que interesante también que la textura me va a funcionar. Mira, si yo cojo el cubo, me voy a donde pone Sainz. ¿Se acuerdan que había texturas? Yo puedo coger las texturas que he generado antes y ponerlas aquí. Es decir, que puedes incluso animaciones, puedes exportar todo lo que te permita estas opciones que tienes aquí. ¿Vale? Los assets que puedes acceder son los que tienes aquí. Que era el que te había explicado al principio en el bloque de datos. ¿Se acuerdan? Eran todas aquellas cosas que puedes exportar como asset. ¿Vale? Esto te va a dar mucha más soltura a la hora de trabajar con tus piezas y tus escenas. Es brutal. Esto es interesante también para que me empieces a hacer tus propios assets. Y que empieces a ahorrar tiempo a la hora de modelar. Porque cuanto más tiempo ahorres, menos te cansas y más tarde llegas. Muchas veces me ha pasado a mí que he generado y he modelado una pieza, una rueda por ejemplo. O quería hacer un coche. Y a mitad del coche me cansé o lo dejé a mitad ese proyecto. Porque tenía que volver a hacer una rueda que ya había hecho anteriormente. Aunque podía copiar y pegar. Pero bueno, no es lo mismo. Y si hubiese tenido esas ruedas o esos tornillos. A lo mejor quizás los hubiese tenido a tiempo real como hemos visto aquí. Y a lo mejor gracias a esto he ido más rápido. Y dentro de la ilusión que uno tiene cuando hace un modelo, pues haberlo terminado. Entonces, esto es importantísimo a la hora de tus progresos. Ya verás que por esto progresarás más. Utilízalo que es importantísimo para trabajar. Suscríbete en el canal. Da tu like. Y opina qué te ha parecido este tutorial. Que puede ser interesante para que puedas ir avanzando en tus proyectos. Nos vemos en los siguientes tutoriales.